Con el apoyo del gobierno regional se instalaron 10 cámaras en lugares estratégicos de la Villa Los Pasionistas. Un gran anhelo de los vecinos. Para la presidenta de la Junta de Vecinos, Erika Valencia, este es un gran logro y son dos pioneros en este tipo de proyectos a nivel nacional. Es un orgullo para nosotros, nos sentimos muy contentos, porque somos pioneros en este tipo de proyectos. Lo hemos conseguido a través del gobierno regional, ya están funcionando, hemos tenido ya algunos frutos, las cámaras han arrojado problemas que se llevan en algunos sectores y eso nos tiene muy contentos, porque los vecinos se sienten seguros, se sienten tranquilos. Son en total 8 postaciones con 11 cámaras en total, ya, que están instaladas en Irene Frey, Santa Bárbara y Los Castaños. Quisimos ser un poco más ambiciosos y quisimos también tomar las otras poblaciones en este proyecto, no solamente Los Castaños. Carabineros apoyó y coordinó este proyecto, que es importante para la seguridad vecinal, donde se tiene una central que va registrando todos los movimientos de las cámaras, para que reciban los antecedentes que arrojen estas. Para la presidenta de la Junta de Vecinos, hace un llamado a cuidar esta gran inversión y que va en pleno beneficio de los habitantes de la villa. Bueno, los vecinos, en primer lugar, que cuidemos este proyecto que nos ha costado mucho, que se sientan seguros, porque el que quiera hacer cualquier acto o ilícito dentro de estas poblaciones va a estar grabado, entonces va a tener que empezar los dos, tres, hasta cuatro veces. Bueno, nosotros solicitamos al gobierno regional 10.800.000 para el proyecto, que eran con 10 postaciones con 15 cámaras. Pero como nos quitaron un poquito, redujeron el proyecto a 8.800.000 y pudimos solamente instalar 8 postes con 11 cámaras, que también igual en las tres poblaciones. Para la primera autoridad comunal, Mauricio Navarro destacó este proyecto pionero de cámaras de vigilancia vecinal en la comuna de Los Andes. Creemos que esta es una experiencia y una iniciativa que constituye un gran desafío, pero por otro lado, como nuestra primera experiencia en la ciudad de Los Andes, creemos que va a ser además también tremendamente exitosa. Hay que reconocer que este sector es un sector en el cual tenemos muchos adultos mayores y en el cual la sensación de seguridad constituye un elemento clave. Como comuna, hemos avanzado fuertemente en disminuir permanentemente nuestros niveles de victimización. Sin embargo, tenemos que avanzar más e iniciativas como esta, como estas cámaras de seguridad, nos ayudan sin duda en ello. Con un aporte de 8.800.000 pesos, los vecinos de Los Pasionistas son los pioneros en este sistema de cámaras de vigilancia, en apoyo con carabineros para mitigar los índices de victimización existentes en este barrio tradicional de la comuna de Los Andes.